Y bueno, esperando ahora que el tiempo nos acompañe, que nos dé una manito. Ahora ya a partir de las 9 de la mañana ya empiezan a llegar algunos artistas. Y bueno, contento, la verdad que feliz de estar aquí. Es una bendición la lluvia de anoche, tomémoslo así. Y bueno, esperemos que las tres noches sean a pleno público. El piso está firme. Aquí, bueno, en este sector se van a ubicar las sillas, que son totalmente gratuitas. O sea, todo el predio es de libre acceso. Eso es bueno decirlo, porque por ahí la gente dice, sí, la entrada libre, las sillas también. Igual la gente puede venir con sillones y acomodarse en todo este sector, en las barrancas. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Y vemos que están fumigando, Rita, además. Sí, sí, sí. Por eso digo, todas las áreas del municipio están involucradas. Está alumbrado también. Ya la gente de prensa, que bueno, o sea, todos, todos en la oficina. Bueno, nuestro intendente dio un azueto a partir de las 10 de la mañana, así que estamos trabajando a full. Eso no nos toca a nosotros, ese azueto. Pero bueno, bien, felices, felices de que haya llegado hoy este día. Y bueno, esperar que los artistas también disfruten como lo va a disfrutar todo el público. Bueno, va a estar Jairo, de Entre Ríos y Cantores, que es de aquí, de la ciudad de Paraná. Las voces de Montiel están hoy también. Bueno, los tequis, por supuesto, como número fuerte. Y los Totora, que para la juventud necesitamos tener también hoy viernes a los Totora. A esperar y que Dios nos dé una manito desde arriba para que las tres noches las podamos disfrutar a pleno. ¡Gracias!